Muy bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a José Augusto Briones. Muy buenos días, nuevo ministro de Energía y Minas. Quisiera conversar con usted de algunos de los temas que dejó pendiente el ministro Pérez. Entre ellos, el proceso de monetización de bienes del Estado. Está ya en marcha, quisiera saber su posición. Está en marcha la monetización de la hidroeléctrica sopladora y también está en discusión lo del campo Sacha. ¿Cuál es su opinión y su posición frente a este proceso? Buenos días, Janet, y a la televidencia de la Amazonas. En efecto, el tema de monetización está enmarcado dentro de los cuatro ejes que he definido como prioridad para la gestión que me he hecho cargo. El primer eje tiene relación con mantener y aumentar la producción petrolera que hoy, en términos redondos, está alrededor de 550 mil barriles al día, de los cuales 440 mil corresponden a la producción nacional y 110 mil a las empresas. El segundo eje tiene relación con lo que usted menciona, Janet, y es relacionado al llamado término monetización de activos, que significa la concesión de la administración, no de la propiedad del bien. Que quede claro eso porque el activo sigue propiedad del Estado. Lo que buscamos son socios estratégicos que inviertan, hagan una gestión durante un mecanismo de derecho contactual, en el caso específico, anticipen un recurso fresco para las arcas fiscales y operen de manera eficiente. Ese es, conceptualmente, el tercer eje que se tiene previsto tiene relación con la eficiencia institucional. Vamos a continuar con la eficiencia de las empresas públicas y, sobre todo, avanzar con la fusión de Petroecuador y Petroamazonas, que permitirá tener una empresa eficiente que no tenga mecanismos redundantes. Y lo que usted mencionaba, que es la propuesta de un pacto social energético. Es contradictorio, Janet, y teleaudiencia, que nosotros teniendo tantos recursos, por no ponernos de acuerdo en sus mecanismos de explotación, estemos pasando los problemas que tenemos. Yo le pongo dos ejemplos. Por ejemplo, el campo Ispingo tiene nueve plataformas que podrían dar aproximadamente 30 mil millones de dólares. Se han aprobado dos cuyos flujos de aproximadamente 6 mil millones de dólares. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para explotar de manera sustentable, cuidando la naturaleza? Y son recursos que están ahí. Lo mismo, ¿por qué no tenemos un acuerdo para los proyectos mineros de Río Blanco o de Loma Larga, que darán trabajo a las comunidades? ¿Cuál es el problema principal en el tema de minería? Que en el imaginario tenemos minería asociada a la minería ilegal. Por ejemplo, para poner una gráfica, minería, Buenos Aires. Cuando minería responsable es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con Fruta del Norte. Ese debe ser el parámetro y por eso queremos también posicionar una política minera. Por lo tanto, Janet, dentro de los cuatro ejes de acción que estoy planteando, para mi gestión está la monetización, que fue una de sus preguntas. En esa monetización se prevé recaudar mil millones de dólares, en el caso de Sopladora, pero... Y ese proceso está en marcha y usted me contará en qué etapa estamos para poder ya hacer esta concesión. Y está las dudas sobre el campo Sacha. Quien quiere saber su posición, toda vez que el ministro Pérez dijo que no convenía, que era mejor que se quede dentro del Estado, dentro de lo que hace Petro Ecuador. Para el campo Sacha existen escenarios de ejecución. Hoy el campo Sacha está siendo operado por Petro Amazonas. Es un campo que produce aproximadamente 70 mil barriles diarios. Es un campo en producción con reserva aprobada. El ministro Pérez ha manifestado, el exministro Pérez, de manera técnica, dos escenarios de ejecución. Con mi equipo técnico y dadas las responsabilidades y sobre todo las necesidades de la Caja Fiscal, estamos explorando otro tipo de escenarios de carácter económico, modelo económico, sustento jurídico, que nos permitan solventar las necesidades que tiene el fisco de recursos. Creo que los próximos días voy a tener esos escenarios que permitan añadir a lo que el ministro Pérez ha determinado y tener opciones. La mejor opción para el país que permita tener recursos en el marco de la ley y manejados de manera sostenible. Bueno, precisamente sobre eso y sobre el otro punto, otro de los cuatro ejes que usted ha mencionado, es cómo llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas. Por ejemplo, que en este momento ya no solamente pasaron de exponer una posición contraria a la explotación minera o petrolera, sino que ya los vimos, digamos, actuar en las calles y causa temor. Bueno, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo manejar eso y cómo llegar a un acuerdo del que usted habla? Nosotros hemos trabajado, cabe recordar que en mi anterior posición de la Secretaría General de la Presidencia, tuve acercamiento con algunas comunidades indígenas. Y hemos trabajado en el territorio, porque en la práctica resulta contradictorio, y perdón que reitere este término, pero las comunidades carentes de necesidades asentadas sobre bolsones de petróleo. Hemos tenido, por ejemplo, un ejemplo, que las comunidades podrían hacerse cargo de temas de servicio, o sea, dar empleo en el sector servicio a las comunidades, y que la utilidad que está normada en la ley se invierta en temas de educación, salud y desarrollo comunitario. O sea, hacer algo, una explotación conjunta, cuidando la naturaleza, cuidando las fuertes de aguas, eso es factible. Lamentablemente, mucha dirigencia no entiende las necesidades reales de sus comunidades, y será un tema que tendrá que ser discutido, ser parte de este pacto social energético muy necesario para el país. Y no solo es eso, en el campo minero, por ejemplo, tenemos el proyecto Loma Larga, con un potencial de inversión de 432 millones de dólares. Que lo tenemos ahí, no podemos avanzar porque no hay acuerdos. ¿Qué está pasando en Río Blanco? Se quemaron las instalaciones. ¿Cuánto hemos perdido en Río Blanco? 56 millones de dólares al año, más el trabajo comunitario. Yo creo que tenemos que hacer un alto como sociedad y decir, señores, ¿qué país queremos? ¿Queremos seguir en las carencias económicas que tenemos? Nosotros somos un gobierno responsable. Las propuestas que hemos hecho para cubrir el déficit fiscal han sido de manera responsables. Tenemos que sentarnos porque recursos existen y debemos de tener un acuerdo para explotarlos. Claro, pero también lo que las comunidades reclaman y lo que se ha hablado siempre, es que seguimos yendo hacia un modelo extractivista y no pensamos en otras alternativas que también nos permitan conservar, de alguna manera, el tesoro que tenemos, que son zonas megadiversas y que no hay en el mundo, ya son los últimos pulmones que tiene el mundo. Es decir, ¿cómo consensuar esta necesidad, esta responsabilidad, esta conciencia de conservar el ambiente, los animales, la flora, la fauna, y ahí, por otro lado, tener que fomentar el desarrollo de un país? ¿Existe alguna manera o realmente estamos condenados al extractivismo? No, existen mecanismos de explotación sustentable con respeto a la naturaleza. Tenemos ejemplos y, de alguna manera, las empresas que están invirtiendo de manera responsables, como es el caso de empresas canadiensas o de empresas australianas. Hubiera sido bueno ver todo el entorno de Fruta del Norte que se inauguró la semana pasada. Ese es un modelo de explotación sostenible con trabajo comunitario y una alianza. Lamentablemente, el referente que tenemos, y aquí yo os invito a la prensa, a que posicionemos, y eso también invito a que hagamos un trabajo conjunto, ¿por qué no visitamos los trabajos que se están haciendo bien? Estamos trayendo experiencias de Canadá y Australia para que se vea que, respetando el ambiente, es posible. El planeta es uno solo. Estamos conscientes que hay que cuidarlo. Pero no es posible que, por diferencias o por clichés políticos, tengamos enterrados recursos que pueden cambiar la vida de los ecuatorianos. En ese sentido, y hablando de la minería, usted ya se inauguró lo de Fruta del Norte y están por exportar las primeras toneladas, o no sé cómo se midan, de oro en diciembre de este año. Pero también tenemos Mirador, que en este mes ya se piensa hacer las primeras exportaciones de cobre. ¿Cómo ve usted y cómo recibe usted ese proceso? Bueno, estos son ejemplos de cómo se puede hacer minería sostenible con alianzas comunitarias que nos permiten dar una perspectiva del país. En términos geopolíticos y técnicos, la perspectiva de utilización y quemar combustibles fósiles, digamos petróleo, es aproximadamente hasta el 2040 por la sustitución de energía. La perspectiva energética que tiene el país está en la minería. Y este es un territorio bendecido, haciendo comparativamente la profundidad de los yacimientos, y lo voy a poner de manera ilustrativa, tratando de ser didáctico. Nuestros yacimientos prácticamente están a pocos metros. Los otros yacimientos están a profundidad. Debemos de ponernos de acuerdo en eso, Janet. El país tiene salida. Justamente, también, en ese sentido, hay la necesidad, y el ministro Pérez dejó la posibilidad de concesionar nuevas operaciones petroleras en el nororiente del país. ¿Usted continuará con esos procesos? Hay mucha oposición del sector indígena en esas zonas. El ministro Pérez dejó una ruta trazada que será continuada por mi administración, y en este caso, lo que es suroriente o intracampos, en el cual podríamos convocarlos, y hay un potencial de inversión de 850 millones de dólares, son necesarios para el país. Concretamente con suroriente, pensamos que con el mecanismo del acuerdo social energético, podríamos exponer, explicar, llegar a acuerdo con las comunidades, y que vean que esa explotación será beneficiosa para el país, y particularmente para las comunidades. Una pregunta que hemos, digamos, consultado con algunos ministros en este tiempo de crisis, digamos, de ver cómo el proyecto de ley económica fue archivado, y en pensar en alternativas, han debatido algunas alternativas para financiar al Estado. Y en eso hablan mucho de la intermediación petrolera, y quisiera saber su visión sobre eso, y si usted tiene más datos, porque hablan de que son 4 dólares por barril, pero no sabemos quién se lo llevan. A ver. Y ahí serían 800 millones de dólares al año. ¿Es posible eliminar la intermediación y vender directamente el petróleo? Aquí cabe señalar que este proceso ya lo inició el ministro Pérez. Primero, con la primera fase de la negociación de los contratos petroleros con las empresas PetroChina, PetroTailandia y Unipec, en la cual se negociaron algunos aspectos, volumen, fórmula, flete, que significaron un ahorro en doble sentido. Primero, liberar volumen que nos ha permitido tener alrededor de 10 ventas spot. ¿Qué significan ventas spot? Ventas que se hacen en ese momento, se sincera y se compara el precio del petróleo, se pone a un valor de mercado, y segundo, hemos liberado ciertos volúmenes que nos permiten operar y tener liquidez. Ese es un proceso que ya se inició, se hizo la negociación con las empresas, y vamos a continuar en ese proceso. Pero, ¿quiere decir que en algún momento podemos eliminar la intermediación petrolera? Porque ya está súper satanizado ese tema, ¿no? Hay que desmitificar ciertos términos, Janet. Nosotros no tenemos intermediación petrolera. Lo que ha hecho el Ministerio de Energía, y continuaremos, es convocar. Cuando hacemos un concurso spot, invitamos a empresas para que presenten sus ofertas, y directamente se trata con ellos. No hay aquí intermediación. Petroecuador vende directamente. Ahora, otra cosa tiene que ver con los contratos que están en marcha, y que el gobierno nacional, como gobierno responsable, los honren los está cumpliendo, pero también han sido renegociados. Perfecto. Yo creo que ese tema hay que seguir discutiendo, pero no va a ser en este corto espacio. Cuando usted lo diga, Janet, podemos entrar en detalle en este tema. Refinería de Esmeraldas, ¿qué va a pasar con esa refinería? Y si está continuando el proceso de construir una nueva refinería, ¿cómo va eso? Entiendo que hay tres oferentes. El famoso mexicano que nadie conoce, creo que sigue allí. Cuéntenos, por favor. A ver, aquí son dos procesos. El proceso para tener un socio estratégico que se encargue de la administración del activo de refinería de Esmeraldas, es un proceso que vamos a convocar en los próximos días. Para la nueva refinería, se hizo un proceso de precalificación. Existen ocho firmas interesadas. Se está contratando la banca de inversión para que haga el proceso de valoración, modelo de negocio y la recomendación de cuál sería el socio estratégico. En la nueva refinería, el monto referencial es de aproximadamente seis mil millones de dólares de inversión. Y de acuerdo a los términos de la convocatoria, será el inversionista que determine en qué parte de la costa del Pacífico será apropiada la ubicación de este activo. ¿Se está tomando en cuenta lo que ya se aplanó en el Aromo? ¿Eso podría ser tomado en cuenta? Ahí tenemos que... Aquí hay que ser claro. Este es un tema de mercado. Si el mercado y los oferentes consideran que ese es un sitio apropiado por una nueva refinería, el mercado lo determinará. Nosotros como gobierno responsable, independientemente de lo que exista y que ha sido oportunamente denunciado, hemos propuesto una alternativa de proyecto fotovoltaico para utilizar la infraestructura, el terreno aplanado que existe en el Aromo. Pero ese es un proceso aparte. ¿Y tenemos el petróleo para poder tener otra refinería? Que esa ha sido otra discusión. ¿Para qué otra refinería si no tenemos petróleo suficiente para poder refinar? A ver, eso es parte de lo que yo había propuesto como primer eje que tiene que ver con mantener y elevar el tema de reservas. Adicionalmente, si nosotros acordamos como país, como sociedad, que vamos a explotar las reservas que tenemos, particularmente el campo Ispingo, con reservas probadas de alrededor de un monto de 30 mil millones de dólares, tendríamos petróleo. La demanda existe porque cabe señalar que nosotros a la fecha importamos combustibles. De otra manera, hay un elemento geoestratégico que tiene que ver con la ubicación de nuestro país que permitiría tener una refinería en la costa del Pacífico con una conexión directa hacia Asia. O sea, existen tres factores que permitirían y que justifican construir una nueva refinería. Veamos cómo va, entonces. Le agradezco muchísimo su presencia esta mañana, pues aquí estamos con las puertas abiertas para poder seguir conversando sobre estos importantes temas, sobre todo en aquellos de conversaciones y acuerdos con los sectores que en este momento podrían estar en desacuerdo con un incremento de la producción petrolera o con el desarrollo de la minería en nuestro país. Quedamos entonces al pendiente. Muchísimas gracias. Siempre a la orden de la ley. Muchas gracias.